Se oye leyendas por el camino, de jucos y barradas, de sueños en la tanada, de flamboyanes y quirinos. Son cuentos de campesinos, de luna, sur y alborradas, de botes y de quebradas, de playas y de bollos. Cantar este pueblo mío, su vida, sus esperanzas, su tiempo de lontanazas, de madrigales y ríos. ¡Ay, Dios! Cosas nativas, ¡ay, Dios! Cosas nativas. ¡Ay, Dios! Cosas nativas, ¡ay, Dios! Cosas nativas. ¡Ay, Dios! Cosas nativas, ¡ay, Dios! Cosas nativas. Cosas que son y serán, de mi tierra maravilla. Sencillamente, Cosas nativas. Para que escuchen mi gente, y hacer su mente peregrina. Sencillamente, Cosas nativas, ¡ay, Dios! Cosas nativas. Cosas nativas, ¡ay, Dios! Cosas nativas. Cosas nativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llora mamá, llora papá, cuando fecha me llora Llora mamá, llora papá, cuando fecha me llora Ay, sencillamente, cosas nativas Son cuentos de campesinos, son fregones repetidos Sencillamente, cosas nativas Por el eco de los campos, se oyen los campesinos ¡Suscríbete al canal!